Bueno, y todos tenemos un clon, ¿es cierto? Bueno, si te toca un clon, ojalá que el clon tuyo no cometa delitos. Y este es el caso del actor de Friends. Tiene un clon y justo su clon es un ladrón. Bueno, y es protagonista por estas horas de una situación de lo más curiosa, graciosa y viral. ¿Por qué? La policía de un pueblo de Inglaterra, en el que no viven más de 140.000 personas aproximadamente, es un lugar que está a 64 kilómetros al norte, noroeste de Manchester. Resulta que pidió ayuda a través de las redes sociales para detener a un hombre que había robado un supermercado. Esto ocurrió en Blackpool y ocurrió el 20 de septiembre. Como no lo encontraban, dijeron, vamos a las redes sociales, vamos a pedirle ayuda a nuestros ciudadanos. Difundieron el video y de pronto se encontraron con una catarata como nunca vista de respuestas, de posteos, de comentarios, de chistes. ¿Por qué? Porque el señor en cuestión, el ladrón... Es conocido. Es muy parecido al actor de Friends, a Ross, es decir, a David Schwimmer. Y fue tal la repercusión que la propia policía decidió hacer un chistecito y decir, no, no, damos fe de que Ross estaba en Estados Unidos y él no es el responsable. Pero la cosa siguió tanto que desde Estados Unidos, el propio protagonista de la historia, ahí está, subió este posteo oficial es, le juro que no fui yo, como pueden ver, estaba en Nueva York. Para la policía de Blackpool, buena suerte con la investigación. El video es un furor absolutamente, tuvo más de un millón de reproducciones hasta el momento. El mensaje de Ross también es bien recibido por el sentido del humor, por lo rápido que estuvo de reflejos. Y además porque se lo ve bien, es un tipo que ha tenido muchos problemas de salud, mucho conflicto con las adicciones. Entonces es lindo verlo en esta circunstancia. Bueno, lo confundieron con un ladrón y se lo tomó con humor. Mira.